Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Roldán. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Pues al pie del cañón, como estoy, como siempre. En primer lugar, felicitarle por esos premios de Acte Oír, que fueron un auténtico éxito, y felicitar a todos los premiados. Y en segundo, decirle, señor mío, y es que más claro el agua. O sea, lo que está demostrado ya es que el 1 conocía al 3, que conocía al 2 y conocía al 4, y que el 1 conocía a todos. Y que sin el 1 esto no hubiera sido posible. Es que claro, las organizaciones criminales son organizaciones jerárquicas. Entonces, claro, lo que es imposible es que el de arriba desconozca a los de abajo. Pero es que de todas maneras, aun sin necesidad de la ya famosa y popular foto que se ha hecho este fin de semana, es muy popular, es que sabemos que Begoña Gómez, su esposa, estaban a perder su hijo con Aldama. Que no conocen las amistades de su esposa. Hombre, resulta un poco extraño. A no ser, porque viven todavía en el mismo domicilio, en la Moncloa. Entonces, sin necesidad de esa foto, era algo que ya se sabía. Pero es que la foto acredita la cercanía de Aldama, que en otras fotos también que se han hecho muy populares, aparece sentado en el tercer banco, en la zona VIPS, de la gente importante del PSOE, pues en un acto del PSOE. No puede ocultarse ya esa realidad por más tiempo. De decir el señor Dalmau, que están investigando ahora mismo la Audiencia Nacional, si en estos instantes, en esa reunión para el rescate de Europa, hubiera estado el uno, el uno, Aldama, Nadia Caldiniño y Coldo. Exacto. Esto vamos a tener que ir esperando a que la UCO vaya ampliando sus informes. Pero en principio lo que sabemos a ciencia cierta, porque viene ya en un informe de la UCO, es que hubo una reunión de Pedro Sánchez con Ábalos y con Nadia Caldiniño antes de solicitarse formalmente el rescate, la ayuda. Bien. Y a continuación hubo una reunión de Sánchez con Ábalos. Bien. Y posteriormente, ese mismo día, además, por la noche, se reunió Hidalgo con Begoña Gómez. Bueno. Y después entendemos que ha habido más reuniones. Eso ya tendrá que irlo acreditando la UCO. Pero del tenor un poco de cómo ha ido funcionando el rescate, vamos, es que es indudable que han tenido reuniones exclusivamente para esto. Y que claro que ha habido reunión de Sánchez directamente con Aldama y con Coldo. Porque es que Coldo tenía un poder muy por encima de lo que pudiera ser un chofer primero, bien, o un asesor del gabinete del ministro, entonces, de transportes. Tenía autorización incluso para dar órdenes e instrucciones a la policía. Señor Roldán, estamos viendo que, lógicamente, esto tarde o temprano va a salir, porque ya están todos los focos sobre esa investigación.